¿Cómo reemplazar su tarjeta de crédito de Bank of America? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo puede reemplazar su tarjeta de crédito Bank of America en línea. Para ello, en primer lugar, vaya a cualquier navegador web, ya sea en su dispositivo móvil o de escritorio, y en la barra de direcciones web, simplemente escriba bankofamerica.com. Ahora, usted será llevado a esta página donde tendrá que iniciar sesión en su cuenta bancaria en línea de Bank of America. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto, donde tendrá que tocar en la pestaña de cuentas que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. A continuación, pulsa sobre la opción de gestionar los ajustes de la tarjeta. A continuación, accederás a esta página en la que tendrás que pulsar sobre la opción de solicitar una tarjeta nueva o de sustitución. Una vez hecho esto, confirma que la información es correcta y elige cómo quieres recibir el código. Y una vez hecho esto, pulsa sobre la opción enviar código. Una vez hecho esto, introduce el código de autorización que has recibido y pulsa sobre la opción enviar. Ahora, tendrás que seleccionar una razón por la que necesitas una nueva tarjeta. Para ello, pulsa en el cuadro de selección de motivos e introduce el motivo. Una vez hecho esto, pulsa en la opción continuar. Si sospechas que se trata de un fraude, pulsa en la opción sí, pero si no lo sospechas, pulsa en la opción no. Ahora, tendrás que confirmar los datos del titular de tu tarjeta. Cuando lo hayas hecho, pulsa en la opción continuar. Después de eso, pulsa en la opción.